qué está pasando mi gente bienvenidos a otro vídeo más de sazón y pique en el día de hoy nos volvimos locos pero locos y ustedes dirán por qué porque hoy vamos a hacer una receta para que la vamos a sacar del parque a mi gente así que si tú quieres saber qué es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy no te vayas de mi gente los primeros ingredientes que necesitamos para hacer nuestro pastel son 10 guineos verdes tenemos un plátano verde media carabaza dos yautillas blancas y también vamos a necesitar aceite de achiote si no consiguen el aceite de achiote vender la semilla pueden comprar la semilla y con dos tazas de aceite regular lo van a echar a hervir en una olla y lo van a dar de dos a cinco minutos a fuego bajo para que no se les queme entonces ahora vamos a comenzar a sacarle la cáscara a todos estos ingredientes que tenemos aquí ahora vamos a empezar a cortar la calabaza en el slide para cuando vayamos a guayarla se nos haga más fácil o sea vamos a cortar por aquí estamos así y vamos a hacer lo mismo sucesivamente ya después que cortamos la calabaza en el slide lo que vamos a hacer es retirar de la cáscara de esta forma que yo la piqué es más fácil porque así cuando vayamos a guayarla se nos hace más fácil el proceso porque terminemos vamos a echar en una olla que tengo aquí mi mano derecha ahora vamos a hacer sucesivamente lo mismo que hicimos con la calabaza lo vamos a hacer con el plátano vamos a cortar la esquina y le retiramos la cáscara ok ya después que le sacamos la cáscara vamos a echarlo en la olla que tengo aquí en mi mano derecha y entonces ahora vamos a coger los guineos pero les voy a enseñar un cruco que aprendí y quiero compartirlo con ustedes en su microondas por 40 segundos los pueden poner y cuando vayan a retirar de la cáscara se le va a ser más fácil o si no pueden coger agua y los ponen a hervir un poquito para cuando le vayan a retirar la cáscara se le haga más fácil el proceso así que ahora yo voy a pasar a mi microondas los voy a poner por 40 segundos después que pasaron los 40 segundos ahora vamos a empezar a cortarle la esquina para los guineos entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el plátano hacemos una rayita una rayita en diferentes esquinas y comenzamos a sacar de la cáscara vamos a quitarle la cáscara a la yuca van a coger un pelador de papas y la van a sacar la cáscara así se le va a hacer más fácil que con el cuchillo bueno ya terminé de sacarle todas las cáscaras a todas las verduras ahora voy a pasar a limpiarla si hay una cascarita que removerla para comenzar a guayar ok ahora vamos a comenzar a guayar de este lado del guayar de este lado tiene dos lados pero antes vamos a coger el spray y le vamos a echar un poquito para que no se nos pegue y se nos haga más fácil así que vamos a comenzar ok seguimos aquí guayando estamos guayando el plátano verde ya terminamos de guayar toda la calabaza así que estamos aquí a mitad de proceso antes que se me olvide suscríbete activa la campanita ya sé que estás cansado de que te lo diga pero te lo recuerdo nuevamente activa la campanita dale like y si no te has suscrito suscríbete mi gente suscríbete y seguimos aquí miren como ya se está viendo la masa ya terminamos de guayar el plátano verde ahora vamos a comenzar con los guineos así que los veo pronto ya tenemos aquí toda la masa majada ya está todo mezclado los guineos las yautillas la calabaza ahora vamos a coger nuestro aceite de achiote y lo vamos a echar para que la masa se ponga roja el colorcito que nosotros queremos vamos a mezclar aquí y vamos a mezclar hasta que consigamos el color que estamos buscando si le hace falta un poquito más de aceite se lo vamos a agregar así que seguimos aquí mezclando y también le vamos a echar dos cucharadas de adobo para darle sazón a la masa acuérdense que esto es sazón y pique vamos a mezclar todo esto hasta conseguir el resultado que estamos buscando mi gente ok ya la masa tiene el colorcito que estamos buscando ahora la vamos a dejar enfriar en la nevera a lo que pasamos a preparar la carne ok ustedes tienen dos opciones al momento de preparar la carne puede ser pollo o puede ser carne de cerdo yo escogí carne de cerdo como ven están picaditas en crozo entonces los ingredientes que vamos a usar para la carne de cerdo aquí tengo media cebolla ya picadita media taza de salsa de tomate una cucharada de sofrito aquí tengo hojas de regalo aquí tengo un pimiento morrón ya picadito un sobrecito de sazón con achote una cucharada de ajo fresco y aquí tengo caldo de res que se lo vamos a estar echando a la carne así que comenzamos lo primero que vamos a echar es la cebolla hasta que se fría con la cebollita vamos a agregarle el regadito fresco sorry mi gente sé que están viendo el video pero hice esta pausa rapidito en el momento que digo que estoy echando el regadito lo que estoy echando es sofrito así que perdón por esa equivocación pero tenía que dejárselo claro así que continúen viendo el video y gracias por su apoyo vamos a echarle también el ajito le vamos a echar los pimientos morrones con todo y líquido recuerda ese sabor que tiene que coger esperamos todo esto aquí lo dejamos sofreír por unos o dos minutos ok ahora vamos a agregarle la carne de cerdo le vamos toda la carne y vamos a coger el caldito de res y se lo vamos a echar completito para que coge ese sabor esto va a quedar más gente en la nueve de res ahora vamos a coger la salsita de tomate la vamos a agregar completa y el sazón no puede faltar mi gente ustedes lo saben miremos todo esto de aquí estos olores ya está empezando a coger esto forma entonces vamos a coger el recadito y se lo vamos a echar completito le agregamos el recadito y ahora vamos a pasar a echarle adobo para que cojan ese sabor que tiene que coger mi gente ustedes van probando poco a poco hasta que consigan el sazón que a ustedes les gusta ahora vamos a echarle un poquito de ajo en polvo para que esta carne y un poquito de onion powder de cebolla aunque ya le echamos cebolla me gusta echarle un poquito de cebolla en polvo para que coge ese sabor que a nosotros más gusta les recuerdo esto tiene pimientos morrones tiene recado tiene salsa de tomate tiene cebolla ah tiene recadito adobo onion powder cojo frito así que esta carne va a quedar en la madre ok ya está ready la carne miren como quedó ajá te echó entonces le saqué del liquidito de la carne se la saqué para echárselo a la masa para que coja ese sabor de la carne lo coja completito fíjense lo vamos a echar todito todito esto por aquí y vamos a empezar a la menina esa masa va a quedar con un sabor acuérdense que esta masa esta vez la nevera a lo que se cocinaba la carne entonces después que ya se terminó la carne la sacamos y empezamos a le empecé a echar del líquido de la carne para que coque ese sabor bien rico entonces lo meñamos y ya esto está re mi gente esto está re para pasar de la bandeja acuérdense esto es un pastel al horno o sea que tiene que ir en baño de amarilla vamos a necesitar una bandeja como esta y aquí es que va a ir nuestro pastel esto es una hoja de guineo ustedes antes de ponerla asegúrense en lavarla sin jabón con agüita la secan en el microondas como por 5 segundos y la ponen aquí aquí vamos a poner una pared o sea una primera base después vamos a poner la carne y después otra base pero eso se lo voy a indicar más adelante así que mezclamos todo esto ya la vamos a estar ready entonces ahora vamos a poner esto por aquí entonces vamos a cober la bandejita y el aceite de achiote que usamos al principio con una cucharadita le vamos a echar un poquito aquí lo vamos a regar a regar por toda la bandeja por toda la hoja de guineo todo este aceite de achiote entonces ya después que lo reguemos ¿verdad? esto ya no lo vamos a necesitar más nada por ahora vamos a echar esto por un lado ahora vamos a coger la masa la masa del guineo voy a echarla para acá y vamos a empezar a hacer como un piso como el primer nivel vamos a hacer el primer nivel ¿verdad? esto ustedes lo pueden hacer de este ancho si quieren de este ancho si ustedes quieren este pastel es perfecto para actividades que para cualquier actividad para una fiesta familiar para lo que ustedes quieran seguimos echándole esto tiene que quedar bien cubierto y después de regar toda la masa vamos a pasar a echarle la carne entonces ahora vamos a coger la carne y se la vamos a echar en esto miren que chulería se ve esta yo no sé ustedes pero yo estoy loco por porque este pastel este ready mi gente para darle muerte y para probarlo porque yo sé que va a quedar bien rico ¿verdad? ¿a cuántos de ustedes les gusta el pastel igual que a mí? entonces ustedes le pueden agregar garbanzo aceituna lo que ustedes quieran este pasa si les gusta la pasa entonces mira ya está todo esto ready ahora le voy a agregar los garbanzo los garbanzo usted se los echa si le gusta si no le gusta pues no le eche garbanzo le echa lo que usted quiera acuérdese usted hace el pastel a su estilo como más le guste yo lo estoy haciendo así porque así es que me gusta a mí y a mi familia eso es ya esto está ready ponemos la cuchara y la cuchara por aquí y ahora vamos a echarle otro nivel de masa y después de eso vamos a pasar a ponerlo en el horno facilito mi gente esto es la sensación la sensación en las redes sociales y es la primera vez que yo lo estoy haciendo eso que si me equivoco en algo pues espero que me entiendan me lo pueden dejar en los comentarios pero yo estoy haciendo como yo lo vi que el muchacho lo hizo eso que yo estoy seguro que esto va a quedar súper bien y si no queda bien pues intentamos hacerlo bien entonces seguimos aquí regando toda la masa y después de esto lo vamos a pasar al horno por una hora y media o por dos horas dependiendo como sea el horno de usted hay hornos que cocinan más rápido hay otros que cocinan más lento y entonces cuando terminemos de regar toda esta masa le vamos a poner otra hojita de dinero y lo tapamos con papel celofán ustedes esto es lo esto es verdad que es lo mejor que han podido inventar porque cada vez que hay una actividad familiar una fiesta ustedes saben que tienen que los pasteles regulares tienen que estar quitándole la hoja para ponerle en otro plato cuando vienen a ver hay un reguero brutal y esta idea mira perfecta usted coge con una espátula con un cuchillito pique el pedazo que usted quiera y lo reparte y no tiene que no tiene que hacer tanto reguero yo creo que esto ya está casi casi ready por no decir que está ready así que ahora voy a pasar a ponerle el papel de aluminio para cerrarlo pero antes de cerrarlo tengo que ponerle la otra hoja de higieneo ponemos la otra hoja aquí mira que chévere está esto y ahora vamos a ponerle el papel de aluminio acuérdense en el baño de maría a 400 grados de una hora y media a dos horas así que chequeamos ok mi gente ya tenemos aquí nuestro pastel así que yo no he abierto yo no sé cómo quedó yo espero que haya quedado bien vamos a ver producción hecha de paga vamos a ver cómo quedó esto uuuuuh mira cómo quedó nuestro pastel vamos a picarlo esperemos esperemos que quede bien y que sepa bueno acuérdense que esta es la primera vez que estamos haciendo un pastel al horno mi gente cuidado mira eso mira eso mira eso mira eso producción se ve de show por aquí miren eso que no se ve de show ahora vamos para la mejor parte vamos a probar este pastel al horno mi gente mi gente yo quisiera que ustedes estuviesen aquí conmigo para que probaran esto esto está en la madre mi gente está bien rico el sabor como si te estuviese comiendo un pastel hervido un pastel regular la carne jugosita no quedó duro y tampoco quedó seco así que mi gente los invito a todos y a todas que hagan el pastel en su casa se van a ahorrar el tiempo se van a ahorrar de estar sacando el papel y haciendo un revolú mira que idea más fabulosa esto esto es lo mejor que han inventado así que si les gustó la receta dan un like este suscríbete a mi canal activa la campanita comparte el video para que se vaya a virar y para que más gente llegue a nuestro canal así que de mi casa para tu casa buen provecho la Comunicación o la Comunicación dos ¡Gracias!